Podría ser un guión de una película, pero ocurrió en la vida real la tarde del 23 de diciembre. Aquí en Alcalameco, como siempre en víspera de Nochebuena, había muchos familiares visitando a los presos. Yousef, que llevaba apenas 20 días en esta prisión, vio la oportunidad. Había tres filtros y el primero lo pasó casi sin enterarse, según los funcionarios de prisiones. Ese pasillo que debería haber tenido una puerta cerrada y ese debería haber dirigido a otra dirección, lo pasa. Lo pasa porque no hay nadie. Ese día las visitas se realizaban en locutorio no vis-a-vis. El protocolo es dejar el DNI a la entrada y recogerlo a la salida. En el segundo filtro, el funcionario divide a los familiares en dos grupos y les va entregando su documentación. Los que quedan por recoger delante y los demás detrás de él. Se armó el jaleo, nos dicen. Momento que Yousef aprovecha para un poquito a gata, semicuclilla, situarse detrás del funcionario y ganarle la espalda literalmente y colocarse en el grupo de los familiares que ya habían recibido su DNI. Al funcionario le cuadró el recuento de los familiares y no puso ninguna pega para su salida. Al pasar este segundo control, el preso se pone nervioso, nos dicen. E incluso intenta salir por este acceso para coches. Pero la Guardia Civil le echa para atrás y finalmente sale por esta otra garita, como cualquier otra visita. Las instituciones penitenciarias han abierto una investigación para determinar que falló. Recuerdan que una fuga así es un hecho excepcional. Apenas hubo 10 en los últimos 10 años. Desde los sindicatos denuncian la falta de personal en la cárcel y el exceso de responsabilidad para los funcionarios. Yusef, un joven de 21 años, está acusado de dos asesinatos, entre ellos el del jefe de una de las facciones del crimen organizado de Ceuta. Estaba en el fichero de especial seguimiento, pero hay distintos grados y no significa que todos los que estén ahí lleven una vida muy restrictiva dentro de la cárcel. Por ahora Yusef, también conocido como el pastillero, sigue en busca y captura.